La candidata a la presidencia por la Asociación Dominicana de Profesores, María Teresa Cabrera, dijo que la ADP tiene que recuperar su autonomía para alcanzar políticas públicas que beneficien a los maestros y olvidar las medidas politizadas que tiene la actual gestión. En tanto que el presidente de la ADP, Radamés Camacho, le salió al frente a estos pronunciamientos y afirmó que en su gestión se han logrado iniciativas en favor de los docentes, entre las que señaló el aumento de sueldo y el plan de viviendas, entre otras. Por ejemplo, nosotros consideramos que es inaudito que las maestras embarazadas tengan que pagar el sustituto para poder parir a sus hijos, cuando hay una ley que les protege el derecho a la licencia por maternidad. Que una maestra o un maestro tenga que ser penalizado con una parte de su salario por el delito de enfermarse. Lo que pasa es que la 8701, que es la que estableció el régimen de seguridad social en el país, hizo algunos sesgos y entonces nosotros tenemos que seguir trabajando para que en el caso del magisterio, todo eso pase directamente al Instituto de Bienestar Magisterial. Mi propuesta es que todo lo que tiene que ver con el sistema de licencia y pensión pase directamente al INAVIM. Ambas declaraciones se produjeron en la sede de la ADP luego de la presentación de la plancha número uno que encabeza María Teresa Cabrera.